Entre basura, ramas, botellas y demás cosas, se encuentran los pasos entre lápidas en el panteón municipal de Tuxtla Gutiérrez. No hay paso ya ni para pasar, tenemos que pasar brincando las bóvedas y todo eso, pues como que es un poco incómodo. Una ciudadana denunció para Alerta Chiapas que entre la basura y los charcos proliferan los zancudos y demás insectos, razón por la que pide a las autoridades tome cartas en el asunto. Pues más limpio, más limpio, más confortable, pues o sea, y erradicar un poco el lébulo, repetir el agua, que es lo que provoca el zancudo prácticamente, los árboles y todo eso, podados y todo, más limpieza más que nada. Pues que pongamos atención en el panteón porque pues a veces se pagan los impuestos también. A primera vista se percibe un espacio limpio y seguro, sin embargo, una vez dentro se puede apreciar las condiciones en las que se encuentra el panteón más importante de la ciudad. Pues como no vengo sola, pero también no hay más vigilancia, eso tampoco no hay, entonces pueden suceder muchas cosas. Claro, a veces no tenemos quien nos acompañe, venimos solas. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.